El uso de vendajes para proporcionar soporte y protección a las articulaciones y músculos ha sido una práctica común durante miles de años. En la antigüedad, los antiguos griegos y egipcios ya utilizaban técnicas similares para tratar lesiones y dolores musculares. Sin embargo, la moderna terapia con vendajes comenzó a desarrollarse en la década de 1950, cuando los atletas y terapeutas deportivos comenzaron a utilizar vendajes elásticos para tratar lesiones deportivas. A medida que la investigación en este campo ha avanzado, se ha desarrollado una amplia variedad de técnicas y productos específicos para el vendaje neuromuscular. Hoy en día, el vendaje neuromuscular se utiliza ampliamente en el tratamiento de lesiones musculares y articulares, así como en la prevención de lesiones deportivas. Además, se ha demostrado que es efectivo en la mejora de la función muscular y en la reducción del dolor y la inflamación.